Vamos más allá, ¿sí? Vamos a la de allá. A la de allá. Tú, sólo tú, sólo tú, ya vengaste bien, mi amor. Tú, sólo tú, sólo tú, contigo este corazón. Sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú. Tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú. ¡Tú, sólo tú, sólo tú! Y ahora... ¡Ay, tú, sólo tú! Cada noche me dice que estás escuchando mi alma. Mi Dios, buscaré las de ti, juzgaré tu fragancia. Tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, no me vas a soñar. Tú, sólo tú, sólo tú, me enseñaste bien, mi amor. Tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú. ¡Ay, tú, sólo tú! ¡Suscríbete al canal!